MÁS GRANDE DE LA INDUSTRIA. SOY IRMA MARTÍNEZ, ESTILISTA, 25 AÑOS EN EL NEGOCIO Y FELIZMENTE 15 AÑOS CON PREMIOS DE UDENTÍ. HE TENIDO LA SUERTE DE TRABAJAR CON LOS MÁS GRANDES DE LA INDUSTRIA, CHAQUIRA, DALÍA, PAULINA RUBIO, RICKY MARTIN, PITBULL, MALUMA, MARK ANTONY, DADDY YANKIE. ESTE AÑO EN PILLA Y ESTAMOS MANEJANDO TODO LO QUE ES EL CONCEPTO DE RECICLAJE. TIENE QUE VER MUCHO CON LA CONCIENCIA DE LAS PERSONAS QUE SE HAN DADO CUENTA EL MAL QUE ESTAMOS HACIENDO AL MEDIO AMBIENTE. TODO LO QUE UDEDES VAN A VER EN ESCENA ES RECICLADO. UNIVISÓN TIENE UNA BODEGA GRANDÍSIMA LLENA DE VESTUARIO Y DECIDIMOS VER QUE HABÍA EN ESA BODEGA Y ENCONTRAMOS COSAS MARAVILLOSAS QUE LE HEMOS DADO OTRA VIDA. EL PROCESO DE PREPARACIÓN DE UN PROGRAMA COMO PJ, USUALMENTE TODO EL EQUIPO DE PRODUCCIÓN, NOS REUNIMOS, HABLAMOS DEL CONCEPTO, ESCUCHAMOS TODAS LAS CANCIONES DE LOS ARTISTAS QUE SE VAN A PRESENTAR. TE METES EN LA VIDA DEL ARTISTA Y DE AHÍ TE PUEDES INSPIRAR Y DECIR, AH, YA SÉ LO QUE TENGO PARA ESTA CANCÓN. CREO QUE VA A SER UN SHOW MUY DIVERTIDO, UN SHOW JUVENIL, DONDE LA MÚSICA URBANA ES LA QUE PREDOMINA, ENTONCES VAN A HABER MUCHO SEXAPEAL Y MUCHAS COSAS LINDAS, MUCHO COLOR, MUCHO SWIM, Y, SOBRE TODO, MUCHA MODA.